La noche que la llamamos por... Pero ella te fue a ver cantar alguna vez. Valeria sí, ya veo que sí. Sí, siempre, siempre. Vos vas. No, mi abuela hizo gira, fue en el micro hace poco de gira. Valeria, hizo el viaje a Tucumán también en el micro. Ellas se enganchan todas. ¿Y Elvira te va a ver? A veces sí, me fuiste a ver varias veces. Sí, en Mariquitos, sí. ¿Cómo están por acá en Buenos Aires? Ah, en Buenos Aires no vas a venir. No, no puede estar allá. Claro. Entonces te tengo que cantar solo. Claro. Pero en Arequitos sí, me va a ver. Sí, sí, allá no. A cantar. ¿Te gusta cómo canta ella? Sí. Ay, canta muy bien. Pero ¿cómo es que me decís?